Había engañado a Sila antes, y esta vez no podía serle leal. Muestro la popular serie de televisión Sorbete de Arándanos, 72. Bloqueó a los espectadores en la pantalla con su episodio. La serie, que tuvo un gran eco en cada episodio que emitió, se convirtió en la agenda en las redes sociales con las escenas de traición cometidas en el último episodio. Fati repitió el mismo error por segunda vez después de engañar a su esposa embarazada Dog enfureció a la audiencia. Esta vez, la traición de Gorken durante el embarazo fue el foco de las reacciones. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Los usuarios de las redes sociales criticaron duramente al personaje de Fati, discutiendo su colapso moral y cómo sus ambiciones destruyeron a su familia. Sus movimientos para vengarse de Omar han profundizado el lado oscuro del personaje, y han dejado a la audiencia preguntándose qué sucederá en los siguientes episodios. Estas escenas contribuyeron a que la serie volviera a alcanzar la cima de las calificaciones, al tiempo que encendieron discusiones en las plataformas de redes sociales. El engaño de Fati a Doga primero, y a Gorkhe Maora mientras estaba embarazada llevó la ira de los espectadores a un clímax. Es inaceptable que un personaje que traiciona a su esposa embarazada encuentre un lugar en las pantallas. Comentarios como se han compartido miles de veces en Twitter e Instagram. Si bien los seguidores de la serie dijeron que Fati ya no es observado por el desarrollo de su personaje, que progresa constantemente en el mismo ciclo, algunos argumentaron que estas escenas agregan emoción a la historia. Una sección de la audiencia dirigió críticas a los guionistas, el personaje de Fati se corrompe más en cada episodio. Es agotador ver a un tipo como se lastimara a las mujeres todo el tiempo. Por otro lado, algunos fanáticos defendieron la historia tratando de entender el rencor de Fati contra Omar. Puede que haya elegido la forma incorrecta de vengarse, pero la complejidad del personaje hace que la serie sea interesante, señalaron las reseñas. Otro detalle que aumentó la tensión en el episodio fue que Semal, quien instaló un programa espía en el teléfono de KRKM, se volvió cada vez más peligroso. Semal instaló secretamente software espía en su teléfono para espiar a KRKM, y sus rabietas fueron evaluadas como presagios de grandes eventos en las siguientes secciones. Se cree que la ira incontrolada de Yamal pondrá en peligro no solo a KRKM, sino también a otros personajes a su alrededor. Los espectadores notan que la actitud obsesiva de Yamal preparará el escenario para nuevos conflictos, y agregará una tensión diferente a la serie. Esta ficción entre KRKM, y Semal fue denunciada por la audiencia como un thriller psicológico. El hecho de que la serie traiga temas tan profundos, y llamativos a la pantalla atrae aún más al espectador. El personaje de Yamal se está volviendo más y más oscuro, y esto podría ser muy peligroso tanto para Spark como para quienes lo rodean en el futuro, comentaron algunos usuarios. El sentimiento de venganza de Fatih contra Omar indica que habrá grandes conflictos en los siguientes capítulos. Mientras los fanáticos de la serie esperan ansiosos lo que hará Fatih, algunos espectadores predicen que Omar también puede hacer contraataques. Si bien los trastornos en las relaciones familiares aumentan el interés por la serie, parece que la rivalidad entre Omar y Fatih formará el eje principal de la historia. Diciembre Después del engaño de Fatih a Gorken, la reacción de la naturaleza a este evento también es motivo de gran curiosidad. ¿Cómo afectará el aprendizaje de Gorken sobre los engaños a los lazos entre él y la naturaleza? Mientras los espectadores se preguntan si la naturaleza perdonará a Fatih, se espera con entusiasmo cómo esta traición cambiará la dinámica en la familia. Los temas delicados y los temas de traición que se han cubierto en episodios recientes pueden haber atraído la atención de Rook. Comenzaron a difundirse rumores entre los espectadores de que Rook podría lanzar una revisión con el argumento de que la serie estaba dañando la estructura familiar. Diciembre El sorbete de arándanos, que anteriormente ha sido objeto de críticas por violar los valores sociales, puede enfrentar una situación similar debido a estas escenas. Sin embargo, los productores parecen tener la intención de continuar la historia preservando el guión original de la serie. A pesar de las reacciones, la serie continúa atrayendo la atención con sus audaces escenas que examinan los tabúes sociales. Si bien los espectadores esperan que progrese sin censura, las decisiones tomadas por Rook pueden ser decisivas para el futuro de la serie. Sorbete de arándanos, que atrae gran atención con cada parte, continúa su camino ampliando su audiencia. Las traiciones de Fatih, los estados obsesivos de Semal y los conflictos familiares hacen que la serie sea aún más interesante. Los desarrollos que tendrán lugar en los nuevos episodios mostrarán si la serie continuará con su éxito en los ratings. Los productores de la serie pueden mostrar flexibilidad para dar forma a la historia siguiendo de cerca las reacciones de la audiencia. Sin embargo, Cranberry Sorbel continuará sorprendiendo a la audiencia como siempre con su guión que empuja los límites. En qué dirección evolucionarán las relaciones entre Fatih, Nature, KRKM y Semal sigue siendo el mayor tema de curiosidad para los seguidores de la serie DECK. La naturaleza vuelve a estar profundamente decepcionada cuando Fatih engaña a Gorken mientras está embarazada. El dilema que está experimentando saca a la luz los conflictos en su mundo interior. Por un lado, a la naturaleza, que se da cuenta de que todavía siente algo por Fatih a pesar de lo sucedido, le resulta difícil dar pasos hacia el futuro por temor a ser traicionada nuevamente. Los fanáticos están esperando que Doga dibuje un perfil femenino fuerte, y ponga una actitud definitiva hacia Fatih ahora. Sin embargo, se espera que los guionistas de la serie continúen presentando giros inesperados en la relación de la pareja. Si bien algunos espectadores en las redes sociales quieren que Fatih y Doga vuelvan a estar juntos, otro segmento argumenta que Doga debería trazar un nuevo camino para Diciembre. Es imposible encontrar la felicidad con un personaje tóxico como Fatih. Los comentarios son comunes entre los espectadores que empatizan con el personaje de la naturaleza. Diciembre si bien estas discusiones mantienen la serie en la agenda de las redes sociales, se espera ansiosamente la pregunta de cómo evolucionará esta relación en los nuevos episodios. El aprendizaje de la traición de Gorken se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la serie. Mientras la audiencia espera emocionada cómo reaccionará a Gorken ante Fatih, también es motivo de debate si el personaje mantendrá su postura firme. Puede ser posible que Gorken se acerque gracias a la experiencia común que tiene con la naturaleza, y esta solidaridad puede conducir a su unificación contra Fatih. Esta posibilidad puede abrir la puerta a nuevos conflictos y alianzas en la historia. En particular, el hecho de que la gloria, y la naturaleza actúen juntas parece tener un efecto que puede poner patas arriba la vida tanto de Fatih como de otros personajes. La audiencia espera que las dos mujeres unan fuerzas para encontrar su propio camino y enseñarle una lección a Fatih. Parece que la tensión que comenzó con Semal instalando software espía en el teléfono de KRKM se profundizará aún más en los próximos episodios. A medida que la chispa se da cuenta del comportamiento obsesivo de Yamal, comienza a buscar formas de alejarse de él. Sin embargo, las rabietas de Yamal muestran que no tiene la intención de dejarlo ir. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, que amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.